Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy vamos a continuar con los universos simulados de Honkai Star Rail. Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo, que ahora sí comenzamos con lo que es el video. Bueno, vamos a comenzar. En este caso, el que voy a seleccionar es el mundo 4. Dificultados. Ahora de equipos, ¿qué recomendaría llevar? Ya saben, lo que casi siempre me equipo es escudo, healer, DPS. En este caso voy a llevarme a Danheng, porque pues quiero llevarme los elementos para que vean que con los elementos también funciona bastante bien. Y finalmente me llevaré a Asta. Ya que a Tingyun todavía me falta subirla, entonces ahí lo dejo. Ok. Ya saben, a mí me gusta la cacería, es el... Por lo que siempre me ha gustado utilizar, ¿no? Entonces voy a dejarlo así con eso. Bueno. Yo siempre prefiero tener las bendiciones de cajón, entonces vamos a hacer eso. Y ya saben, siempre estoy seleccionando cacerías, cacerías. También, muy importante, siempre romper estas cositas y golpear a los enemigos. Recuerden que los enemigos te dan puntajes, entonces eso está bastante bien. Bueno, comenzamos. Ok. Aquí, cacería. Y cacería. También aquí, cacería. Aumento de daño crítico. Va. Tengo entendido que esto es por el árbol, ¿no? El punto del árbol. Bueno, vamos a continuar. Por lo general, estos enemigos están súper sencillos, así que voy a esquipearlos. Yo considero que lo único que voy a poner... Pues va a ser los élites, ¿no? Élites y el jefe. Ok. Cacería. Azul. Y ya está. Voy a irme a evento para no batallar. Ok. Vamos. Obtienes una bendición de una de las dos estrellas, ok. Va. Canjeamos. Bueno. Si no quieren batallar con esto de selección de conos, bueno, de las tarjetas, bendiciones, agarran simplemente las azules. Lógicamente, pues, agárrenselas de cacería, porque estamos aquí en cacería. Pero cuando no salga cacería, si no quieren batallar con lo que diga el texto, agarren el azul y ya está. Por lo general, siempre va a ser la mejor opción. Ya si no, pues, dejémoslo en que si nadie dice daño crítico, probabilidad, cosas como esas, ahí sí podía ser diferente, ¿no? No, pues, precipitadamente, ok. Ya, comenzamos con el elite. Bueno, ya está. Aquí comenzaríamos con un ataque de fuego. Aquí voy a utilizar la elemental de hasta. Y, como ya lo he estado comentando anteriormente, recordemos que lo más importante va a ser darle toda la atención al gordito. Ya que recordemos que el gordito, pues, es básicamente el de todo el show. Y, pues, nada, nomás vamos a intentar quitarle el escudo, matarlo y ya está. Le damos... Las elementales, las habilidades básicas, creo que así se llaman. Hay que sacarlas con hasta y con... Que con esto le rompemos más rápido el escudo. Aquí le doy normal. Aquí, por ejemplo, a las manitas, si quieren, ignórenlas. Bueno, por ejemplo, aquí lo voy a dejar yo así. Le doy igual. Normal. Aquí, pues, miren, como si lo puedo romper, pues, sí, ¿no? Que explote. Ya está. Y, por ejemplo, la ultimate, la voy a tirar aquí con la manita. Porque sí puedo romperle el escudo. Si no puedo romperle el escudo, no le muevo. Ahora sí, elemental. Ya está. Épico. Ya quedó. Ultimate. Vamos. Muy bien, muy bien. Pues sí, hay que utilizar la cacería siempre que podamos. Porque recordemos, este es un elite, no es un monstruo normal. Ahí está. Ok, elemental. Escudo. Ya quedó. Básico. Elemental. Básico. Elemental. Como pueden ver, está bastante sencillo. Donde siempre veo que la gente batalla es con el esbarro. Ok, entonces, ahí sí voy a tratar de sacar todas las observaciones posibles. Ok, cacería. Listo. Quiero recuperar la energía más rápido. Voy a dejarlo así. Aumentar a ídolo un nivel. Me parece perfecto. Y canjeamos esto. Siempre, siempre. Ya está. Ok, vamos con Herta. Comprar una bendición. Voy a comprar una bendición yo. A mí me gusta más eso. Bueno. Por ejemplo, aquí que todos son iguales. Pues depende mucho, ¿no? Si te falta escudo, te falta más killing. Por lo general, este símbolo es de escudo. Este es de healing. Este, pues según yo, es un poquito de daño. Porque creo que es la destrucción, entonces. Para que lo tengan en cuenta. Y aquí dice que por curaciones te dan puntitos de habilidad básica. Así que voy a seleccionar ese. Pues ya quedó. Yo creo que sí voy a ignorarlo. Voy a irme hasta el final. Porque la verdad, no sé por qué siento que en mi caso no lo ocupo. Pero si estás batallando, yo sí recomiendo que los mates. Porque al matarlos te van a dar tarjetas, te van a dar puntos, ¿no? Ok. Y también si quieren omitir peleas, váyanse al evento, ¿no? También súper sencillo. A ver. ¿Obtienes un objeto raro? Ok. Por cada 100 fragmentos, aumenta el ataque. Siempre me ha gustado este. Eso los podría tomar simplemente por la biblioteca, pero... Nah, lo voy a dejar así. Y listo, llegamos con el elite. Ya saben, escudo. Potenciación. Que se me olvidó, de hecho. Y aquí está. Técnica. Bueno, vamos con la R. Ok. Elemental. Va, estamos bien. Va, elemental. Ultimate. Ok. Sí, uno tenía que morir. Vale, damos elemental. Rompemos. Bueno, casi. Casi. Va, R. Ok. Ya está. Épico. Pues sí, la habilidad básica para congelarlo. Ok. Ya está. R. 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 Va. Es lo que les decía, ¿no? Que por eso a Gepard también se le equipa a cierto defecto. Tienen beso la build. Ahí se las dejo. Pero sí. Por eso es muy importante con Gepard eso. Siempre la va a estar congelando. Y, entre comillas, pues adelantamos turnos. Básico. Básico. Elemental. Ya quedó. Ok. Voy a reiniciar. Ok. Voy a irme por esta. Ya está. Esta me gusta mucho. Recupera la vía. Y el daño aumenta también. Está bastante bien. Ya está. Vamos con Hertha. Pues voy a ponte. No, bueno, no. Va. Uno nuevo. Cacería. Ok. Transacción. Ya de aquí creo que ya es lo penúltimo. Bueno, no. Sería este. Otro. Y ya. Nada. No me interesa. Así como lo tengo está bastante bien. Evento. Evento. Que sea evento. Me gustan más los eventos. Obtienes un objeto raro pero pierdes puntos de vida. Ok. Mentalidad de Punk Lord. Eso está muy padre. Tiene que ver de hecho con lo que es este. Silver Wolf. Que es como la habilidad de Silver Wolf. Que lo que hace es que si no hay una debilidad por parte del enemigo. Por ejemplo, que no sea débil al viento. Con esta tarjeta se lo va a aplicar. Entonces yo voy a tomarla. Reposo. Ok. El daño crítico. Ese sí me gusta. Son los que le digo que están bastante bien. Y ya. Como tenemos un objeto que nos da. Este. Buffos. Pues así lo vamos a dejar. Ya está. Ahora sí. Vamos a sacar la R. Otra. Y pues bueno. Lo primero que hay que hacer es. Bajarle los escudos. Lógicamente. Escudo. Y la primera fase del barro no es tan importante. Lo que yo considero que es muy importante. Ejemplo. Esos monstruos. Ignórenlos. Esos no hay tanto problema. Los únicos monstruos de invocación que. Deberíamos tener cuidado. Van a ser los monstruos que son como una mano. Bueno. Sí. También esa cosa. Los que gilean también. Esos sí pueden ser importantes. Pero igual yo creo que así. Sí los puedo romper fácilmente. Igual. La R. La R lo rompe también. Así que. Ya está. Ni al caso prestarles atención. Va. Ok. Básico. Ultimate. Va. Escudo. Básico. Elemental. Ya quedó. Fase 2. Igual. Esos monstruos. Hay que ignorarlos. No pasa nada. Les digo. La fase en la que sacan las manos. Que creo que es la última. Esa es la que se importa mucho. Pero por el momento. Ustedes tranquilos. Ok. Básico. Va. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ok. Ultimate. R. Y ya. Los enemigos se mueren. Y de siguiente. Bueno. Hace un poquito de daño. Pero. Daño nulo. La verdad. Y cabe recalcar. Que mi dungeon. Realmente no está tan subido. Solo lo subí a nivel 80. Pero. O sea. Como han visto las guías. Sigue exactamente igual. Ya está. Va. Esta fase. Si es de las más importantes. Aquí vamos a prestar. Toda la atención a la mano. Toda nuestra atención. Va a irse dirigida. A la mano. Ok. R. Va. Va. Ultimate. Ya está. Recuperamos a Asta. Muy bien. Porque si no la matan. Esa mano puede matar a Asta. No sé si consta. Con solo que le rompamos el escudo. O que la matemos. Pero. Yo. Yo de preferencia. Creo que lo debería. Sería. Pero es ahora. Si quiero romperle el escudo. Y matarla. ¿No? Matarlo. Bueno y va. Vamos a esperar. A ver a quien agarra. Y si no la agarra todavía. Para. Bueno. Es que ya la iba a aplicar. Entonces. Y. Yo estoy a aplicarle la ultimate. Pero pues. Me ganó. Pues ya está. Vamos a intentar atacarlo. Con lo que podamos. R. Ultimate. Ya está. Que se muera. Que se muera. Ya quedó. Ok. Elemental. Igual. Intentamos congelar. No se pudo. Pero está bien. Ya está. Bueno. Le damos. Le damos elemental. Tal. Pues sí. Un básico. Ya está. Y. Pues. Nada. Hemos concluido. Vamos a. Reclamar. Todo God. Uno. Dos. Y ya está. Y listo. Terminamos. Y. Como fue la primera vez. Nos dieron experiencia. Nos dieron jade. Recuerden. Porque. Uno. Me han estado preguntando. Con la. Como rusías. También tan rápido. De nivel de. Como se dice. Tras a caminos. El nivel. Pues también. Haciéndote. El universo simulado. Porque te dan experiencia. Técnicamente gratis. Por pasártelo. La. La primera vez. No. Y. Siempre les digo. Que también. Muy importante. Que se la hagan cada semana. Porque. Al hacerlo cada semana. Pues. Te dan jades. Te dan estas. Merallones. Que son para canjearlos. Pues por. Artefactos. Que al final de cuentas. Se les da experiencia gratis. Dan experiencia gratis. Básicamente. Y. Pero lo más importante. Es intentar llegar. Hacia el bono de ejerta. Por. Por los conos. Pero también. Las guayas del destino. Son. Súper importantes. No olviden subir. El árbol de habilidades. También. Y pues. Canjear todas las enciclopedias. Y pues bueno chicos. Eso es todo por mi parte. Ya saben. Espero hasta aquí. Ya les haya servido de algo. Hayan aprendido algo nuevo. Y nos vemos en el próximo. Video. Adiós. 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 Adiós.